Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, les mostraré cómo retirar una válvula plástica de paso de agua a Core Flow Tide. ¡Vamos! Lo primero que hago es cerrar la válvula principal del agua de la casa. Presione el botón o manija para estar seguro que termine de salir el agua de las mangueras. Este tipo de válvula gira fácilmente. Para retirarla, lo que hacemos es jalar y girar la válvula simultáneamente al sentido contrario de las manijas del reloj. Este movimiento lo hacemos continuamente. Algo parecido como estar desenroscando una tuerca. Estas válvulas no tienen ningún defecto, están en buen estado. Debo quitarlas al igual que los anillos metálicos y las tapas que cubren los agujeros porque se instalarán unos paneles de madera para una remodelación de este baño. Estos anillos de metal o presillas son simplemente para evitar que la manguera se mueva hacia atrás, impide que la manguera se vaya dentro de la pared cuando se instalan las válvulas al empujarlas. Pero estas mangueras están bien fijas o sujetas dentro de la pared. Son complicadas de sacarlas. Como las quiero reusar, cuidadosamente y poco a poco las saco de la manguera. Si se dañan, es mejor instalar unas nuevas. Finalmente retiro la tapa decorativa. Pero ustedes no lo tienen que hacer si lo que quieren es reemplazar la válvula por otra. Acá ya tengo instalados los paneles de madera en la pared. Coloco la tapa decorativa. Instalo el anillo a presión de metal. Y finalmente, y de lo más sencillo, empujo la válvula. La manguera entrará un promedio de 2 pulgadas entre la válvula. Listo. Así de sencillo. Recuerden, en la descripción dejo enlaces de los productos. Amigos, los invito para que se suscriban a mi canal. Activen la campana para que te den avisos de nuevos tutoriales. Y vamos, dale click a la mano con el dedo gordo hacia arriba. Nos vemos en el siguiente tutorial.